Hey muy buenas youtube aquí Soke comentando Yo ya os traigo un episodio del Razum Maestro Barración de Moriga como queráis y bueno porque estamos aquí De repente en una partida y me estáis viendo mover las manos Y se mueve el muñeco pues porque Esta partida la he jugado antes, no me estaba grabando la cámara Y me ha dado muchísima rabia porque vais a ver Un comeback muy épico, queda un minuto Perdemos de 6 puntos en el bando malo De enlace de bridge, obviamente yo estoy jugando con gente random Y de repente nos ponemos las pilas Me hago una jugada bastante buena en general Por ejemplo aquí me hago una doble, luego veréis como meto Un punto con la invisibilidad después de hacerme una doble Los compañeros también con el lanzallamas Meten un punto en última instancia Para evitar el stopwatch, o sea epiquísimo O sea me hubiera gustado tener la reacción En live pero como os digo no me he grabado en la cámara Y la verdad es que ha molado muchísimo porque estaba súper concentrado Ya lo daba por perdida y de repente Veía que era posible porque esto con un equipo Con penetrado puede ser pero con gente random es difícil Y de repente ver que estábamos jugando tan bien Y ganar incluso la partida La verdad es que me ha sorprendido mucho Y bueno pues simplemente os lo dejo por aquí chavales Para deciros que ahora tendréis la partida en live obviamente Que he grabado otra jugando con la M8 en el mapa de Stronghold En punto caliente cambiando un poco el rol y tal Ahí está la jugada con la invisibilidad para empatar Y bueno como os decía luego vamos a hacer un trato Vale chavales luego puede que mete las armas nuevas Se está rumoreando mucho y de hecho hay un bug que muestra La HG40 que es un remake de la MP40 Así que puede que tengamos luego Un directo buscando armas nuevas Y en caso de que no haya un directo buscando armas nuevas Os suba nuclear con la CUDA que tenía por ahí pendiente Y explica un poco el tema del arma nueva Porque se sabe y todo eso aparte de notas del parche A ver si pillo algo que han puesto más oculto y tal Pero bueno esta es la partida Espero que sea molado la intro Vamos con la partida de verdad Bueno pues vamos con la partida Finalmente me han dejado ponerme la M8 Así que vamos a jugar con la M8 a ver que tal Ya que creo que es la primera vez que os traigo la M8 en modo arena No es un arma que suelo utilizar mucho en este juego Así como en Black Ops 2 siempre la utilizaba En este juego no me convencen tanto Y bueno ya estoy viendo el tema del minimapa El moradita en mi flecha Y un poco más llamativo los colores Con ese daltonismo y tal Así que bueno a ver que tal De momento está pillando un poco el equipo Había gente dentro Pero bueno voy a dar la vuelta un momento Voy a revisar las rocas para que no nos vengan por la espalda Casualmente hay un enemigo que le he dejado muy tocado La M8 lo que no me gusta es que es un poco floja a veces O sea dejo raspado a todo el mundo Pero no los mato ¿Sabes? También es que me ha ido con la M8 Tampoco sé que quieras tú que es demasiado bueno Por eso no lo voy a utilizar mucho Pero vamos que Que telita ¿Sabes? Con la mierda de dejar hit markers a la gente A ver No sabía quien disparar Había dos y un cadáver Y he disparado la primera ráfaga al cadáver ¿Sabes? Porque digo están aquí tres personas Bueno igualmente Vamos a asegurar un poco ya el siguiente punto caliente De vez en cuando sacaré como os digo la RK5 para asegurar bajas y tal Me voy a poner un poquito por aquí a ver si veo alguien por el wall run y tal Pero bueno Esta partida igual no mato tanto porque no es un arma que se lo utilizan mucho Pero creo que es va a... Que lo pedíais ya jugar un poquito con AR ¿No? Así que a ver tiene que estar aquí ¿No? Tiene que estar en la puerta Vale buena Lo que voy a hacer es defender un momento la espalda No me fío nada Que nos vengan por medio o por el búnker Efectivamente ahí está Vamos a mirar un poquito a la mesa de aquí arriba A ver Vamos a mirar esto un momento Tengo también miedo porque nos vengan por la espalda La verdad es que tengo que cubrir ahora mismo yo dos cosas Vale ya está mi compañero cubriendo eso Así que yo puedo mirar esto Tenía dos ¿Sabes? Si digo a quien asomo a uno o al otro Al final no me he podido escapar de ninguno de los dos Bueno me he aguantado muchos puntos dentro Bueno mis compañeros yo estoy aquí haciendo coberturas y tal Pero bueno a ver desde aquí Joder macho yo de verdad Dar tres ráfagas a la gente y no matarlos me pone muy nervioso Tío yo no soy ya os digo A mi la M8 no sé si es que se me da mal o que Pero no me mata igual que otras armas Bueno ya estamos en el siguiente Vamos a encontrar un poquito la zona del búnker O sea yo no sé si es que soy malo ya os digo Directamente que no la manejo bien y ya está Pero me hace mucho hitmarker la M8 Que no debería en mi opinión Voy a seguir subiendo yo el búnker Y si veo que les vienen por la espada les ayudo Que de hecho va a ser lo que va a pasar ¿No? Por lo que parece van a entrar por ahí Por el búnker no parece venir nadie Bueno por lo menos me he cargado a uno ¿Sabes? Digo es que no mata ninguno de los dos y ya en ajeno ¿Sabes? Me rompe, me estalla la vena del cuello yo creo Vale ahora sí No obviamente no llevo ni gran calibre ni fuego rápido Están prohibidos ¿Vale? Como debería ser también obviamente Vale estamos cubriendo bien las cositas Vale se me lo roban Voy a mirar un momento las rocas Porque además es el siguiente punto caliente Y bueno todavía quedan 30 segundos Pero hay que ir asegurando las cosas ¿Vale? Nos han nacido detrás Vale hora de calor buena Vale nos han venido por la espalda Voy a intentar asegurar un poquito más Este respawn Madre mía no sé cómo lo he matado Este respawn Y tenemos el purificador Que obviamente lo voy a guardar Para el punto caliente del búnker ¿Vale? Vamos a ayudar aquí un poquito Voy a defender también el respawn Estamos haciendo un montón de puntos La verdad es que al menos no estoy matando mucho Pero los respawn los tengo bien Que ahora mismo es mi función en la partida ¿Vale? El tema de guardar respawns y todo eso A ver Yo sabía que me vas a venir tú así que Buena bajita Vale vamos a ver Los digo Mi función en esta partida es la de Anchor Guardar respawns No estoy matando demasiado Pero mis bajas Entre comillas son importantes ¿Vale? Tengo que evitar que nos den la vuelta Y de momento Creo que lo estoy haciendo bien A ver Tenemos un Tempest enemigo por ahí Que no nos conviene asomarnos Porque además han matado al compañero Estoy matando mucho de cerca Con la M8 Que no suele ser habitual Vale Tempest del compañero también Muy bueno Y creo que deberíamos empezar a cambiar El respawn dentro de... Hostia que bueno el Tempest La está liando mucho el cabrón ¿Eh? Mira que triples ha hecho el cabrón Lo quédate dentro Madre mía que fraggle ¿Eh? Voy a quedarme yo dentro entonces A ver Ahora yo debería empezar a cambiar el respawn Lo que pasa que... Vale Se mete mi compañero Quédate tú dentro Que yo voy a rotar A ver si me lo matan Estoy a punto de acabarse la pila Que bien Te lo he visto ahí de refilón Ahora intento cambiarme la pila ¿Vale? O bueno Poner el cargador simplemente Ya tenemos el respawn bueno Y ahora yo Lo que debería limitarme Bueno aparte que han puesto un guardián En los cerdos de mis compañeros Ahora yo saco el lanzallamas Y por aquí no entra ni Peter ¿Vale? Mientras tanto Voy a poner a cargar el mando Que creo que estamos bastante a gusto ahora Disculpad que estoy aquí sacando el cable Ahí está Vale Y lo tenemos muy bien O sea Lo tenemos muy muy bien Ahora yo saco el purificador Y por aquí no entra ni Peter Ya os digo O sea Aquí no va a entrar nadie Bueno ahora mismo No hay nadie en el punto caliente Así que Y tendré que ir yo Bueno yo simplemente Lo que tengo que hacer Es que no entren ¿Vale? Saco el lanzallamas Y empiezo a A sprayear fuego Pero vamos Que me quedo solo ¿Sabes? Bueno me queda poquito combustible Mi compañero está cubriendo Así que yo le voy a cubrir la espalda Por si acaso Vale justamente Madre mía La triple ¿No? O ha sido doble Ay 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 La forpís casi tío Bueno me saca el espectro El espectro es muy importante ¿Vale? Bueno pues al final He empezado Un poquito manquete y tal Pero Ojito eh Con el espectro que me acabo de sacar Ese lanzallamas es muy muy bueno También tengo Cerberus O sea ya está Es GG ¿Vale? La partida es GG Ahora mismo Debería haberme guardado el espectro Quizás para asegurar más Pero como vamos sobrados Pues creo que me puedo permitir El lujo de tirarlo Además este punto caliente Voy a hacer mucho daño Es que Ahora mismo están jodidísimos Están muy jodidos ¿Vale? Esta gente ahora Están hiper jodidos Hostia pues mira Hacía tiempo yo Mira ya me han roto el espectro ¿En serio? Están en ello Están en ello Hacía mucho tiempo Que no jugaba yo de Anchor Sobre todo en este juego Nunca había jugado Y no se me está dando nada mal Al final de ver a la A la gente de competi y tal Se me está quedando un poquito Es una labor que siempre He apreciado muchísimo Y que ya os digo Que hacía yo en Black Ops 2 Pero claro Como en este juego no compito Pues no tenía ni puta idea hacer ¿Vale? Pero eh No sé Se me está dando bastante bien Ahora mismo me han roto el espectro Así que están Cerberus por ahí vivo Dando por culo No tengo el respawn bien ahora mismo De hecho están haciendo ellos por aquí Así que voy a intentar cogerlo yo ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es venirnos aquí atrás Y a ver si puedo matar a alguien más ¿Vale? Ahí viene uno por ejemplo Que va por medio Voy a intentar ir por su espalda Mira aquí están dos ¿Vale? Estoy empezando a matar con el M8 Me gusta joder Bien, bien, bien Me voy a meter yo dentro Vale, vale Ya no Ha cambiado el punto caliente Así que me voy a quedar en medio un momento Cubriendo esto Aunque debería estar más atrás Como anchos Pero como si es más adelantado Creo que estamos bien colocados aquí ¡Uh! Casi se le ha liado a ese No estoy jugando nada mal En verdad ahora eh He empezado como el culo tío Y mira Pues al final me he crecido un poquito Pero vamos Que al final Y eso que no estoy yendo a fraguear Estoy yendo a guardar respawns Ahora mismo mi labor es Aguantar ¿Veis? Como nacen aquí Es súper cómodo para mis compañeros El estar muriendo Y nacer bien O sea El que simplemente tengan que dar dos pasos Y estén en el punto caliente Y que encima no tengan impedimento En que un tío Les esté dando por culo Como yo En el otro respawn O sea que Creo que es una labor Que no se aprecia demasiado Pero que es muy importante De cara a las partidas Cada vez yo creo que se está apreciando más No el quizás conseguir tantas bajas Pero si guardar bien los respawns Por cierto Como no han pulseado bien Sigo teniendo yo el respawn Y voy a seguir teniéndolo de momento Así que para concluir Porque ya hemos ganado la partida Tiramos el Hearthstone Mira está uno en mi espalda Vale Pues bueno Bajita con el Hearthstone Y ganamos la partida La verdad es que ha sido una partida Bastante paliza O sea He empezado mal Pero luego me he ido creciendo Sobre todo clave la jugada Con el lanzallamas Que me he sacado el espectro Y ahí O sea en este mapa Te sacas un espectro en punto caliente Y cualquier modo prácticamente GG vale O sea es que el espectro Coge mucho mapa Y revienta Y encima un Cerberus Y tal Es que a partir de ahí Ya estaban perdidísimos Y bueno pues eso Así veis un poquito Lo que hacía yo en Black Ops 2 Y la labor importante Del jugador Que tiene que aguantar el respawn Vale La labor del Anchor Y mientras tanto Mis compañeros que han cumplido bien A meterse al punto caliente Yo he estado casi un minuto Que no se es el habitual Incluso los Anchors Se meten menos que yo Pero claro Como en el bunker he estado todo el rato Pues es lo que ha contado Así que bueno Quizás no una partida tan frenética Como siempre Cambiando un poquito El estilo de juego Espero que os haya gustado muchísimo Esta partida Juntando ese clip anterior Que os he enseñado Que en el último día he grabado Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Ojalá vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Suscríbete al canal!